Pues bueno compas, esto es una noticia que primero lo voy a dar a conocer ya después voy a informar de otra cosa, pero eso es en otro video que también es importante bueno, como para cambiar un poco de los temas que he informado miren, esto llama mucho la atención porque hay un caso de un futbolista que está jugando para una selección que ya calificó al mundial, pero que en realidad viene de otra nacionalidad, en este caso es el caso de Bayron Castillo quien dice que él es ecuatoriano, pero ya se corroboró, al parecer que no que en efecto sí nació en Colombia y que alguien le dijo que podría cambiar sus datos y que pues podría jugar para un equipo en Ecuador, por una situación que obviamente fue personal para él, por la situación que estaba viviendo en un pueblo de Colombia que pues vamos a decirlo de manera extraoficial, estaba pasando situaciones de violencia o de rezago social a causa de un grupo narco paramilitar allá en Colombia, entonces bueno, eso nada más hay que corroborarlo porque en el audio dice que algo estaba sucediendo en el pueblo donde él era pues vamos a decir oriundo o donde nació y que no tenía la oportunidad para jugar en el fútbol colombiano y entonces alguien le dijo bueno te hago pasar como ecuatoriano, puedes jugar tranquilamente en Ecuador y vas a tener las oportunidades de desarrollarte supuestamente lamentablemente pues sí se hizo bajo lo que se conoce aquí en México como cachirul, allá pues obviamente es usurpación o mejor dicho dar falsedad de una identidad que no te corresponde entonces ¿qué pasa? que fue seleccionado por Ecuador durante las eliminatorias teniendo una nacionalidad que no le corresponde entonces ya se abrió la investigación al parecer ya llegó a manos de FIFA y esto es gracias a un periodista de Inglaterra llamado Matt Huggies a ver si lo pronuncié bien Huggies o Huggies como le quieran decir bueno, les voy a dar la pronunciación es Matt Huggies con H ahí en medio o Huggies como le quieran decir bueno, este periodista a través del Daily Mail allá en Inglaterra y que aquí comparte por ejemplo esta página de Chile donde se llama Abran Cancha 8 bueno, ¿y por qué ahorita los chilenos pues están hablando todo esto? porque parece ser que Chile podría tener la oportunidad de estar en el Mundial sin embargo por no estar en el top 10 de FIFA le podrían dar la prioridad a Italia quien no calificó para el Mundial porque se encuentra creo en el séptimo o en el sexto lugar de FIFA me podrían corregir la única forma y ahorita vamos con el audio que pueden pues decirle a los dos ok uno porque denunció lo que pasó porque fue la Federación Chilena y a Italia porque le corresponde siendo un top 10 el tener la oportunidad de jugar un Mundial entonces lo que podría pasar es que se juegue a un partido por la calificación que dejaría Ecuador en caso de ser expulsado podría ser Italia-Chile a un partido y se podría jugar por ejemplo al darle prioridad a Italia por ser parte del top 10 pues podría jugarse en Italia o en este caso si FIFA pues es honesto y podría decir bueno ok, vamos a darle oportunidad a los dos podría jugarse en cancha neutral pero lo más probable es que le vayan a decir a Chile ¿qué prefieres? si quieres ir al Mundial vas a tener que jugar bajo las condiciones que diga Italia pero sí sería deshonesto ahora antes de tocar ese tema vamos a escuchar el audio donde ahí confiesa Byron que en efecto sí él es de otra nacionalidad entonces viene desde el Daily Mail allá en Inglaterra ¿qué dijo? yo llegué no sabía nada de eso de cómo arreglar cosas así no sabía nada dijeron ya esto y lo otro estamos a hacer esto por aquí estamos a ayudar o sea necesitaba ayuda porque yo venía a a querer ayudar a mi familia a todo eso sabes cómo es la situación allá en Tumaco todo eso yo llegué y bueno comencé a jugar sin ningún problema borrado de todo y así y ahora que he visto que han surgido todos los problemas pero eso ¿quién hacía eso con Marco Zambrano? ¿tú sabes la persona a la que te llevó a sacar los papeles a sacar la cédula yo estuve siempre en el complejo o sea ya personas así que me llevaban a otro lado no nunca me llevaron a hacer esto no nada yo creo que ya trabajaban con otra gente no sé cómo trabajaban pero Marco Zambrano te hizo todo eso para el principio él habló conmigo todo que me iba a ayudar esto y lo otro eso ya pero tú exactamente ¿cuándo eres nacido? en el 95 95 ¿y en la cédula de qué año tienes? en el 98 98 ¿tus nombres verdaderos cuáles son? Bayron Javier ¿Bayron Javier? Castillo Seguro Castillo Seguro ya ¿cuántos hermanos son? dos ¿tú y? una hermana ¿una hermana tuya? sí ¿y nadie más? nadie más ¿y cómo se llama tu hermano? María Eugenia ya igual del mismo papá y del mismo mamá mi papá mi mamá ¿y tu papá cómo se llama? Harrison Javier Harrison Javier ¿y tu mamá? Olga Eugenia Ortiz Ortiz ya no seguro Ortiz seguro Ortiz ya ¿y ellos saben de la situación esta que te hizo Sabran? ellos saben todo todo porque yo en principio yo jugaba allá y jugábamos jugábamos cruzamos la frontera porque el equipo que nosotros teníamos porque cruzan los equipos de ahí de Tumaco cruzan a San Lorenzo todos cruzan cruzan nosotros teníamos unas pruebas a San Lorenzo me acuerdo tanto pero en esas pruebas que se hacían ahí en San Lorenzo yo no me quedaba en ningún equipo y el compañero que se quedaba mío él no se presentó y entonces me dijeron que tenía que venir yo ¿y quién era el que nos era otro jugador? y me tenía que quedar yo y llegué a la casa le dije a mis padres que tenía que venir pero en ese tiempo la casa pues fíjense esta situación por cierto viene de un video que extrajo Paulo ahí está el nombre para que luego nos digan que no los tomamos en cuenta pues la verdad es lamentable yo sé que este chico buscaba una oportunidad no lo voy a no lo vamos a criminalizar a Bayron Castillo entendamos la necesidad por la que él tuvo que salir de Colombia en el lugar donde vive pues parece ser que sí hay problemas y luego él no se quedaba en ese equipo y pues tuvo que buscar en otro en otro lugar ¿no? ahí donde lo indica y como no llegó el compañero pues él hizo las pruebas y se quedó pero pues no tenía la nacionalidad ecuatoriana entonces ahí pues le quisieron hacer lo que hicieron con los cachirules aquí en México que pues recordamos esa situación y por la cual México quedó fuera del mundial de de este de italiano en 1990 pues esto también podría pasar para Ecuador si hay un poquito de dignidad porque lo que hizo Ecuador lo que hizo este hombre Marco Zambrano que ya tendría que pues estar ya bajo proceso penal no solamente por parte de la federación sino también por parte del gobierno ecuatoriano del ministerio de justicia no sé cómo se les llame en esas instancias allá en Ecuador o como ustedes le denominen yo tengo entendido que así es pero si no me podrían corregir porque no conozco mucho el sistema de justicia de Ecuador pues si tendría que ser procesado el responsable de esto Byron pues obviamente tendría que quedar pues casi bien sé lo que podría pasar el futbolista podría quedar fuera de todo de todo equipo profesional a nivel mundial o sea podría quedar expulsado y entonces pues tendría que jugar amateur o amateur como le quieran denominar no sabemos si es por tiempo indefinido o por cuatro años dependiendo la gravedad de este asunto y FIFA sí tiene que tomar cartas en el asunto porque esto se va a hacer grande ya en Chile ya se está hablando mucho de esto hasta en Italia y en otros países ya también se maneja esta información pero pues obviamente FIFA no sé qué vaya a hacer y también la federación ecuatoriana porque van a van a buscar apelar ante FIFA decirle bueno ok pasó esta situación que desconocíamos porque va a fingir demencia entonces van a hacer toda una limpia van a expulsar a los responsables que están del lado de Marco Zambrano y pues va a tener que hacer todo un cambio radical en en el este o todo una transformación dentro de la federación pero la verdad no creo que sea lo mejor lo mejor sería que Ecuador no fuera al mundial tienen que tomar el ejemplo porque si no sería otra vez más situación de ser permisibles cuando a México si le quitaron el derecho de ir a un mundial por este tipo de situaciones aquí nada más fue de un jugador en el de México fueron varios jugadores fueron como dos o tres y aquí nada más es uno pero si tendría que también proceder al mismo a la misma situación porque si él hubiera hecho ya sabes que pues no soy colombiano o que le hubieran quitado a Ecuador tres puntos pero aún así no hubiera ido al mundial vamos a decirlo hubiera jugado repechaje Ecuador y Chile estuviera ahorita jugando pues obviamente ya de manera directa o ya hubiera clasificado de manera directa pero pues no le dijeron que pues que no lo iban a investigar que a FIFA ya no le convenía no sé si también por ahí hubo chanchullo eso más adelante se va a investigar porque recuerden lo que pasó con Estados Unidos cuando quedó fuera del mundial cuánta investigación se hizo para que no le dieran el mundial que ahora si va a celebrar perdón que se va a celebrar en Qatar y que según anteriormente Estados Unidos le correspondía el mundial del 2022 y ustedes saben lo que pasó la investigación que hizo el FBI y todo el sistema que la Interpol y todo y ya ven lo que empezó a salir bueno pues aquí en este caso podría pasar lo mismo si esto se llega a permitir ahora como les digo de una manera extraoficial y desde mi punto de vista tendrían que jugarse Italia y Chile por la clasificación al mundial aunque honestamente Italia sí tendría que ir al mundial por la situación en que se encuentra pero bueno conociendo a ver pero conociendo cómo se hace estos rankings de FIFA pues son un poquito desleales y estoy de acuerdo con los chilenos porque ellos ya hicieron el proceso bueno a través de su federación y obviamente pues tendrían el mismo derecho entonces ahí tendría que si realmente somos honestos y realmente pues queremos ver un fútbol pues ya lo más digno posible tendrían que jugar Italia y Chile por la clasificación y ahí ese grupo de Qatar se podría hasta complicar para ellos pero ojo si Qatar empiezan a meter manos en este asunto y decir no sabes que si queremos que Ecuador vaya porque ya es demasiado tarde pueden hacer presión y esto todavía es peor porque imagínense ya peor de lo que nos hemos enterado lo que va a pasar en el mundial de Qatar y sobre todo las cosas que suceden en ese país pues ahora peor imagínense que la presión venga desde la federación qatarí para decir no es que no queremos ni a Italia y Chile porque pues saben que se les puede complicar el grupo del mundial pero si realmente piensan en lo deportivo y piensan que pues para evitar este tipo de cosas si tendrían que permitir que tanto Italia o Chile se jueguen por la clasificación al mundial y perdón por alargar esta situación pero es un asunto sumamente delicado que no tiene la culpa el futbolista pero si en parte hubiera sido honesto para decir oye sabes que pues la neta no soy ecuatoriano y si hubiera ido a rolar a otro futbol o sabes que si castígame un año o seis meses pero yo no quiero ser seleccionado ecuatoriano y me voy no hubiera jugado no sé aquí en México pues bueno no de todas maneras hubiera salido lo mismo verdad mejor así lo dejamos pues no se le puede pedir a un futbolista cuando tiene necesidad sin embargo pues si cometió un grave error también él aunque no toda la culpa tiene él sino el que hizo todo este proceso para pues darle una esperanza y cuántos futbolistas no hay así compas cuántos futbolistas no hay así pero bueno ya para no alargarlo ahí lo dejamos vamos a ver qué resolución hace FIFA vamos a ver